Hola a todos amigos mi nombre es Esmeralda y los invito a suscribirse al canal del Calentanito ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias a Dios! Toda la gente que tiene las vacaciones a su rancho Los dos tienen el potrero, los dos está a ir a ver al ganado A contar todo lo que consumimos Y un día que viene hasta el momento que se va a tener esta canción en las locuras A contar todo lo que se va a tener esta canción en las locuras ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A contar todo lo que se va a tener esta canción en las locuras A contar todo lo que se va a tener esta canción en las locuras ¡Qué bonito! Pues si no... Pállate, siga todo lo que se va a tener esta canción en las locuras ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Y nos dejó este tema bien chico, bien bonito, que ustedes lo hicieron de éxito y lo cantamos esta noche. Se llama... ¡Está llorando, está llorando mi corazón chiquitita que suena, pero que soy bonito de Norte Cali dice... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ... 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